Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este nuestro espacio de deportes, al Deportivo Mogán, para contarles todo lo sucedido en este último fin de semana y también para contarles algunas noticias, cuestiones que van a suceder en estos próximos. Bueno, vamos a repasar ya rápidamente lo ocurrido con el fútbol, como es habitual, pero luego también con otras noticias y como viene siendo habitual también nos vamos a detener en la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo amarillo que sigue apurando sus opciones por llegar al play-off por el título en esta recta final de la temporada. Pero antes comenzamos con la primera división en donde se ha confirmado ya el Real Madrid es el nuevo campeón de liga en la primera división después de la victoria lograda este fin de semana. Esa victoria contundente frente al español por cuatro goles a cero y que significó de manera matemática que el equipo entrenado por el italiano Carlo Ancelotti se convierte en el campeón de esta liga 2021-2022. Vemos esos resultados de la primera división que como les comentaba, pues deja ya al Real Madrid como campeón matemáticamente. Le faltaba un punto, consiguió los tres, así que felicitar a todo el madridismo que ya piensa en esa semifinal que tiene pendiente esta misma semana frente al Manchester City para intentar meterse también en la final de la Champions. La jornada dejó el Sevilla 1, Cádiz 1, el Alavet 2, Villarreal 1, el Real Madrid 4, Español 0, el Valencia 1, Levante 1, Atleti Club del BAU 2, Atlético Madrid 0, Elche 1, Osasuna 1, Granada 1, Celta 1, El Rayo 1, Real Sociedad 1 y el Barcelona 2, Mallorca 1. La liga en primera está así con el Madrid ya campeón en lo alto, con la Champions de momento para Barça, Sevilla y Atlético, con el Betis y la Real Sociedad en zona de Europa y por el descenso con el Levante, el Alavet y el Granada. Todavía no hay nadie descendido matemáticamente pero las opciones para algunos se empiezan a acabar. La próxima jornada en primera división quedan cuatro, esta es la siguiente, Levante, Real Sociedad, Mallorca, Granada, Atlético, Valencia, Celta, Alavet, Cádiz, Elche, Betis, Barcelona, Getafe, Rayo, Villarreal, Sevilla, Español, Osasuna y Atlético de Madrid, Real Madrid. Vamos a ir ya con la liga Smart Bank pero también contarles que se ha confirmado también en estos últimos días, hemos visto fotografías en redes sociales, el futbolista de Arquineguín, David Jiménez Silva, va a continuar una temporada más con la Real Sociedad. Así que había alguna duda, finalmente se han disipado y David jugará un año más en la Real Sociedad. Vamos a la liga Smart Bank, vamos a la segunda división. Así quedaba Las Palmas 2, Málaga 1, Oviedo 3, Miranda 0, Eibar 2, Zaragoza 0, Burgos 0, Almería 2, Amorevieta 2, Fuenlabrada 1, Alcorcón 0, Girona 1, Sporting 0, Ibiza 1, Lugo 0, Tenerife 2 y Ponferradina 4, Cartagena 2. Analizamos ya lo ocurrido en ese partido del viernes en el estadio de Gran Canaria con esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. La cosa no está, ya lo sabíamos de todas maneras, que había que seguir ganando y esperar, de momento los rivales no fallan y habrá que seguir apelando a que en algún momento se dejen puntos. Vamos a preguntarle ya al compañero Jorge Cruz de Tiempo de Canarias.com. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas. Bueno, se cumple con lo que hay que hacer, que ganar, luego esperar, de momento la espera no ha servido para nada porque los rivales no han fallado y la distancia sigue siendo la misma. Y el tiempo, en este caso, las jornadas que quedan para el final ya son cada vez menos. Hay un halo de esperanza que sigue manteniendo un cierto sector de la Unión Deportiva Las Palmas, pero nosotros nos apuntamos a que va a ser bastante difícil. En tu caso, ¿qué opinión tiene Jorge? Bueno, sí. La Unión Deportiva Las Palmas hizo sus deberes, pero sí es verdad que, como comentábamos, es una situación bastante complicada porque no depende de sí misma. Tiene que esperar los resultados de equipos como el Oviedo y la Ponferradina, que han ganado sus partidos. Son dos equipos, Oviedo y Ponferradina, que están en una dinámica también muy buena, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas. Pero esos dos empates que ha tenido el equipo amarillo, pues le ha ido lastrando en esas opciones. En un momento sí que dependía de sí mismo porque hay que recordar que hay un enfrentamiento pendiente de forma directa con el Real Oviedo, que será dentro de dos jornadas. Ahora será Mirandés en casa el próximo viernes, salida al Corcón y en la vuelta al estadio de Gran Canaria se medirá al Oviedo. Bueno, la opción más importante para la Unión Deportiva Las Palmas pasa por eso mismo, ganar todo aquí al final, incluyendo ese partido ante el Oviedo y esperar que el Oviedo falle en alguna ocasión. Ya lleva, creo que son cinco o seis partidos consecutivos sin conocer la derrota. La Ponferradina es verdad que tiene un bagaje menor en ese sentido, pero son dos equipos que van a pelear en esta recta final por entrar en esas opciones de promoción y la Unión Deportiva Las Palmas es el que peor lo tiene en ese escenario. Luego ya cada uno creerá si, por ejemplo, a la Unión Deportiva Las Palmas le dará para ganar todo aquí al final de temporada. Yo no lo creo. Tampoco creo que el Oviedo lo vaya a ganar todo, ni la Ponferradina, pero lo veo con una dinámica y obviamente una posición clasificatoria mejor que les puede permitir incluso pelear un pequeño traspié en forma de empate y que aún así le siga dando. Pero es que la Unión Deportiva Las Palmas me sigue pareciendo un equipo que a nivel defensivo transmite mucha inseguridad. Lo vimos el propio pasado viernes en el partido ante el Málaga, cuando un equipo que, hablo del Málaga, que apenas generaba nada, con dos llegadas te ponía el miedo en el cuerpo. De hecho, estamos hablando de una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas gracias a Álvaro Valles, que salva aquella acción al final del partido y te hubieses ido con una cara de tonto espectacular. Es que te iba a decir, ya analizando el partido del pasado viernes, con esos coles de Jonathan Viera I y de GC, que fue suplente el segundo, que ha generado un poquito de siempre polémica con su pareja y con algunos mensajes en redes sociales y demás. Pero bienvenido sea, si luego sale y hace gol y ayuda a Las Palmas a ganar. Y como bien dice, yo creo que el momento del partido es clave. La parada, el paradón, yo creo que uno de los paradones del año de Valles, en el último suspiro, en un partido que, como bien comentabas, Las Palmas tenía controlado, pero a poco que se despista un poco, pues te hacen ocasiones de manera muy sencilla y, bueno, como pasó que Valles fue el salvador. Gracias a esa parada estamos hablando de todavía que haya alguna posibilidad. Si no, ya hubiesen acabado el pasado viernes, ¿no? Sí, yo creo que la primera parte de Las Palmas fue un buen partido. Creo que se planteó un buen encuentro, se dominó, incluso se podía haber dejado prácticamente sentenciado el encuentro. Pero la falta de puntería, que es también una de las asignaturas en las que más flojea el equipo amarillo, pues hizo que te fueses a la segunda parte, dándole vida al Málaga, que se creció, que tuvo las oportunidades para poder hacer algo más, que la tuvo en esa final, donde Álvaro Valles salva al equipo. Una segunda parte que, bueno, evidencia un poco también las alturas de competición en la que estás y la temporada que has llevado, porque al equipo ya le empiezan a faltar también un poco a pesar las piernas. Bueno, normal, pero te da la sensación de que al equipo le falta un punto para poder compararse en cuanto a, digamos, a la racha que puede conseguir de aquí a final de temporada. Eso de ganarlo todo, de hacer el penal 15, ahí te genera la duda, ¿no? De ver hasta dónde puede llegar este equipo que es tan débil atrás, que es tan inseguro, que en cualquier partido, aunque parezca que lo tenga controlado, por no decir ganado, pero sí controlado, se le pueda dar la vuelta, ¿no? Por eso yo creo que hay mucha gente que cree que no va a dar, que no va a dar para llegar. Pero bueno, a estas alturas de competición y tal y como ha ido la temporada, obviamente ya no queda otra cosa que creer, ¿no? Bueno, a Las Palmas le queda Mirandés, le queda Alcorcón, le queda Oviedo y le queda el Sporting, que veremos lo que pasa con este histórico del fútbol español y al Oviedo le queda Málaga, le queda el Zaragoza, le queda Las Palmas en esa última jornada y cerrará con el Ibiza. Bueno, analizando rápidamente, habrá algunos partidos como el caso del Málaga, que sí, es verdad, que todavía tiene que cerrar la permanencia, pero luego viendo cómo está la clasificación y otros equipos como el propio Zaragoza e Ibiza, que en principio no se van a jugar nada en esos partidos. Por lo tanto, bueno, casi que dos y dos, ahora de memoria, dos partidos en los que puede haber algo en juego, el propio partido de la Unión Deportiva de Las Palmas y otros dos en los que no va a haber nada en juego. Ya veremos. Complicado está, no imposible, evidentemente, los números todavía dan, pero bueno, todo pasará por ganarlo todo y esperar lo que haga el Oviedo y también la Ponferradina en el caso de que pudiera fallar el Oviedo, pero habría que también esperar que fallase la propia Ponferradina. En fin, el viernes de nuevo, de nuevo volvemos a ser los primeros en jugar y recibiendo al Mirandés, un equipo que no se juega nada, Jorge, tampoco. Sí, una nueva oportunidad del estadio de Gran Canaria, a veces que se aludía del doble compromiso en el estadio de Siete Palmas, por eso era importante sacar los tres puntos de aquel partido ante el Ibiza, que al final se quedó en ese reparto de puntos, que bueno, afrontar estos dos partidos consecutivos en el estadio de Gran Canaria con esa ventaja, esa buena dinámica, te hubiese permitido quizás estar en una situación mejor clasificatoriamente o al menos de opciones, y no depender de lo que hagan otros dos equipos, como es el caso del Oviedo y de la Ponferradina, pero bueno, es lo que hay. Ahora llega el Mirandés, como decíamos, otra oportunidad en el estadio de Gran Canaria para seguir metiendo presión, es el primer partido de la jornada, nuevamente habrá que esperar a lo que hagan Oviedo y Ponferradina, pero ganar para confiar en que el Oviedo en algún momento, quizás, como tú bien decías, el partido ante el Málaga es el que se podría pensar que es el más propicio para que se dé esa derrota, más, obviamente, estamos contando que en Las Palmas le gane a Oviedo en ese enfrentamiento directo, pero bueno, sí es verdad que el Oviedo, como te decía antes, está ahora mismo en una racha espectacular, yo creo que de los equipos de arriba, de los diez primeros, junto con la propia Ponferradina y la Unión Deportiva de Las Palmas, son los que mejor dinámica están teniendo en los últimos partidos, en cuanto a victorias y empates, son cinco o seis jornadas sin ganar, pero en el caso de la Unión Deportiva de Las Palmas llega tarde. Pues sí, la reacción está llegando tarde, el que casi casi que lo tiene ya definido es el Tenerife, que ganó, que tiene esa ventaja de seis sobre la Ponferradina, y que salvo que lo pierda todo y el resto lo gane todo, pues se va a meter ahí. Al final confirma algo, de lo cual hemos hablado también aquí en Semanas Antenebres, y era la regularidad que mantenía el Tenerife, la dinámica, y todo hacía pensar, Jorge, que el equipo blanqueazul, pues iba a tener la oportunidad de jugarse esa promoción de ascenso. Sí, yo creo que ya pasó de gigante, y ya para estar ahí en esa promoción, que se ha ganado a pulso por temporada, no ha salido prácticamente de los puestos de promoción durante, bueno, desde que entró de lleno en esa zona de la tabla clasificatoria, y bueno, esa victoria, yo creo que ha sido un equipo que ha demostrado durante todo el curso, que fuera de casa se ha mostrado muy solvente, manteniendo, digamos, la seriedad esa de resultados, para estar ahí, de esa continuidad, un equipo muy sólido, y bueno, yo creo que eso no está confirmado del todo, pero está matemáticamente, pero vamos, lo tienen a tiro de piedra, faltándose puntos, están a seis de salir de los puestos de descenso, y yo creo que ya se puede hablar de un Tenerife que va a estar en esa promoción de ascenso, ¿no? Oye, Jorge, no lo sabemos lo que vamos a hacer, pero hoy sí que simplemente el apunte se va confirmando, pues lo que era ya casi que lo que esperábamos, que poco a poco vamos perdiendo a todos los equipos en la segunda red, al San Mateo y San Fernando, se ha unido también este fin de semana Las Palmas Atlético, y solo queda la posibilidad del mensajero. Sí, tenemos ese ascenso también, como decíamos, del Atlético Paso, la buena noticia que llega también desde la isla de La Palma, pero bueno, confirmados también los descensos, la tercera de Las Palmas Atlético, de la Unión Deportiva San Fernando, sumados con el Tamar Aceite también. Bueno, al final, hemos hablado durante todo el año que ha sido una temporada donde la nueva categoría, porque hay que recordar que esta segunda red de nueva creación, se ha remodelado todo, pues les ha quedado muy grande a los equipos canarios, junto con también que se me olvidaba del Panadería Pulido San Mateo, se les ha quedado muy grande a nivel competitivo, ha habido mucha diferencia en ese grupo cuarto entre los equipos de arriba con los de abajo, bueno, los equipos canarios han estado prácticamente toda la temporada en esos puestos de descenso, prácticamente no han tenido opciones, las victorias que han conseguido, las pocas que han conseguido, han sido entre ellos, prácticamente, bueno, yo creo que era una noticia que se esperaba, a final de temporada, que se confirmaran poco a poco esos descensos de los equipos canarios, hay que confiar en que los que suban la próxima temporada puedan armar un proyecto que va a ser realmente muy complicado, porque estamos hablando de una categoría ya casi semiprofesional, donde en la península hay equipos muy potentes, como hemos visto en este grupo cuarto en este curso, pero ya al menos con la experiencia de lo que le han ocurrido a estos equipos y viendo también cómo va a reestructurarse todo a partir de ahora, porque todo esto va en cascada, los equipos que bajan de segunda red, la tercera división, veremos cómo queda, que también luego va a afectar al fútbol de regionales, la regional diferente, por ejemplo, el descenso de las palmas atléticos supone el descenso también de las palmas C, que pasa a jugar a la regional preferente, bueno, veremos cómo queda todo, porque todo eso hay que remodelarlo nuevamente para volver a lo original, que era aquella preferente, ahora hay dos grupos, bueno, veremos cómo queda, porque de momento ahí no se han pronunciado y veremos cómo se reestructura todo el fútbol regional. A ver, a ver, porque el mensajero estaba mirando por aquí en lo que nos estabas hablando, lo tiene también en chino, quedan seis puntos y tiene cuatro de diferencia con el bondo menino, así que también casi, casi, no vamos a todavía a dar por muerto, pero lo tiene también bastante complicado. Oye, Jorge, nada, aquí lo dejamos, seguimos hablando de cara a la próxima semana y ojalá que sea pues dándose los resultados convenientes para seguir vendiendo que habrá, que sigue habiendo posibilidades, ojalá que sea así y por qué no podamos seguir alargando una semanita más esa posibilidad que Las Palmas pueda alcanzar el playoff por el ascenso. Oye, nada más, feliz semana, hablamos. Un abrazo, un placer. Un placer. Y así queda la clasificación tras esta jornada en segunda división con el Eibar liderando, con el Almería en la segunda plaza, con el Tenerife en zona de playoff, con seis puntos sobre la zona, tiene ahora mismo una diferencia de seis puntos con el Lapo en Ferradina, así que el Tenerife camina hacia ese objetivo. Las Palmas está a cinco puntos del playoff que lo marca el Oviedo. Por debajo tenemos al Corcón, a Real Sociedad B, a esos equipos que están en la zona baja de la clasificación. Próxima jornada, en segunda, Las Palmas Miranda, será el viernes como ya comentábamos, fue en la Brada Real Sociedad B, Huesca Sporting, Almería, Morevieta, Málaga Oviedo, Ponferradina Burgos, Cartagena, Leganés, Eibar Valladolid, Ibiza, Lugo, Zaragoza, Alcorcón y Girona, Tenerife. Dejamos la segunda división y nos vamos a algo más cercano como es el reto Iberdrola, una nueva jornada para el Femarguín Sparker en Canarias que rompía, por fin, la racha negativa que acumulaba de cinco partidos, cinco derrotas y la rompía en cancha de la Solana ganando por cero tantos a uno. Aquí vemos algunas de las imágenes de este partido que se disputaba en la mañana de este domingo y aquí el gol de Patri Estupiñán tras pase de Luzme Queipo se adelantaba Patri Estupiñán por delante de la defensa y de la portera para anotar el 0-1 y a la fin y al cabo al fin y a la postre el definitivo 0-1 tres puntos que hacen que el Femarguín Sparker en Canarias pues meta más distancia con respecto al descenso directo a la tercera red. Como siempre partidos complicados ahí veíamos una de las ocasiones claras que tuvo la Solana para empatar el partido. Lo intentaron hasta el final pero en ninguna de ellas pues llegó afortunadamente el empate para la Solana. Así que rompe la raya negativa de cinco derrotas consecutivas en una semana en la que se va a enfrentar al Juan Grande en el derbi Gran Canario en el reto Iberdrola. Vemos los resultados de este reto Iberdrola de esta jornada que dejó el Casereño 2 Granada 0 el Alba Fundación 3 Tenerife B2 el Elche 1 Santa Teresa 0 Madrid B4 Castellón 0 Pozo Albense 1 Córdoba 0 Juan Grande 2 Betty B0 el Real Unión de Tenerife 1 Alama 2 y la Solana 0 Femar King 1 La clasificación queda así con el Alama liderando líder de la categoría con el Casereño segundo con 6 menos Granada Juan Grande y Tenerife B lograrían ahora mismo la permanencia en la categoría en zona del play por la permanencia Alba Fundación Córdoba Santa Teresa Madrid B Femar King y Real Unión de Tenerife descienden directamente a Tercera Red Betis B Pozo Albense La Solana y a Nacional descienden Castellón y Elche La próxima jornada en este reto Iberdrola nos va a dejar estos partidos Alama Elche Femar King Juan Grande gran partido el del domingo si no cambia nada veremos la hora en el municipal de Arguineguín si a las 11 o a las 12 pero en principio domingo Femar King Juan Grande Cacereño La Solana Córdoba Alba Fundación Granada Tenerife B Real Unión de Tenerife Madrid Castellón Santa Teresa y BTP Pozo Albense dejamos el reto Iberdrola nos marchamos a la segunda red donde desgraciadamente vamos con los resultados se han confirmado ya más descensos matemáticos a la tercera red los resultados de esta jornada han sido Don Benito 1 Montijo 0 Ceuta 1 San Roque 1 Vélez 1 Antequera 1 Cádiz 5 San Fernando 0 Coria 4 Tamar Aceite 1 Las Palmas Atlético 1 Cacereño 2 San Mateo 3 Córdoba 3 Jerez Deportivo 2 Mensajero 1 Mérida 1 Villanovense 0 La clasificación pues confirma falta de dos jornadas para el final bueno el Córdoba ya conseguía hace ya algunas semanas descenso Cacereño Mérida Ceuta y Coria van a luchar por él y pues ya Tamar Aceite y San Mateo Descendido esta jornada se ha confirmado el descenso de San Fernando y Las Palmas Atlético solo nos queda el Mensajero que quedan dos jornadas y lo tiene también bastante complicado porque ahora mismo está a 4 del Don Benito y quedan pues tan solo 6 puntos en juego próxima jornada en donde se podría confirmar el descenso del Mensajero pues sería esta Mérida Montijo Villanovense Las Palmas Atlético Cacereño San Mateo Córdoba Ceuta San Roque Vélez Antequera Jerez Deportivo Mensajero Cadipe San Fernando Coria y Tamara Aceite Don Benito en esta próxima jornada como digo se podría confirmar el último de los descensos de los equipos canarios que sería el del Mensajero bueno atrás dejamos la segunda red vamos a la tercera red se disputaba la última jornada de la tercera división canaria donde se confirmaba un ascenso y una fiesta tremenda la que realizaba el Atlético Paso antes vamos a destacar los resultados de Yaisa 3 Tenerife B4 Arucas 1 Santa Úrsula 0 Unión Viera 0 Marino 3 Busanada 3 Las Palmas C1 Las Ocas 2 Santa Brígida 5 Tenisca 3 Unión Puerto 0 Vera 0 Gran Tarajal 2 Yerbania 0 Atlético Paso 1 La clasificación en esta última tras esta última jornada quedó así con el Atlético Paso campeón Las Palmas C2 aunque con el descenso del filial va a descender directamente a la categoría preferente Tenerife B Aruca y Santa Brígida lucharán también por el ascenso descendidos Tenisca Viera Vera Unión Viera y Las Ocas y en zona de promoción por la permanencia Busanada y Erbania Pues así quedaba esta tercera red Ya saben que desde hace una semana terminaba la categoría preferente el Arquineguín permanece un año más en esta categoría y habían hecho una promesa y es que habían prometido que realizarían una ofrenda floral a la Virgen del Carmen Estas son las imágenes la de esa ofrenda floral que hacía la plantilla cuerpo técnico el presidente y también vemos ahí al concejal de deportes del Ayuntamiento de Moal Luis Becerra acompañado también del concejal Juan Carlos Ortega que acompañaban a la plantilla y como digo también a parte de la directiva del Club Deportivo Arquineín que el pasado viernes por la tarde realizaban esta ofrenda floral a la Virgen del Carmen de esta manera han querido agradecer la ayuda de la patrona por ese ascenso y por permanecer como digo una temporada más en la categoría preferente bueno con esta imagen vamos a continuar lo hacemos con la primera regional todavía aquí si quedan algunas jornadas y vemos ya los resultados de la primera regional con dos partidos que cada semana ya se dan por finalizados porque por un lado el Arinaga y por otro el Tazarte pues son equipos que son excluidos de la competición San Pedro Mártir 4 Arena Fútbol T2 Cercado Espino 5 Abrisas 5 Juan Grande 1 Castillo 1 San Fernando Atlético 2 Cerruda 0 Tablero 2 Las Rosas 1 y a Wimest 3 La Cuesas 1 La clasificación con el San Fernando liderando segundo el Juan Grande y en la zona del descenso Abrisas Arinaga y Tazarte próxima jornada en esta primera regional pues va a ser esta Arena Fútbol T2 Tazarte Castillo San Fernando Atlético Juan Valsequillo Cercado Espino Abrisas Tablero Las Rosas Agüímez y La Cuesa San Pedro B eso con respecto a pues esta primera regional dejamos el fútbol vamos con el fútbol sala donde aparte del primer equipo que milita en la segunda B que vamos a ver lo último que ha hecho vamos a hablarles también del juvenil pero antes vamos con la segunda B de fútbol sala y con esos resultados de esta última jornada que han sido Bohemio 2 Cuevita 1 Dugui 2 Aguas de Terror 3 Gran Canaria 6 Salesianos 3 Costa Mogán 0 Iberia Toscal 9 Doctoral 6 Buguedo 0 y Adasa 5 Gomera 8 la clasificación en esta categoría tiene al Gran Canaria líder segundo el Iberia Toscal los nuestros el futsal Costa Mogán está situado en la décimo segunda plaza con 22 puntos y la próxima jornada pues va a ser esta que vemos ya en imagen Buguedo Adasa Iberia Toscal Bohemio Salesianos Mogán futsal Costa Mogán Gomera Gran Canaria La Tiñosa Doctoral Aguas de Terror La Matanza y Cuevita Dugui San Fernando y hacemos hincapié en el Fútbol Sala hoy lunes porque este martes a partir de las 8 de la tarde se disputa en el pabellón de Lías Arquineín la penúltima jornada de la categoría juvenil y es que el conjunto del municipio si logra ganar al Gran Canaria lograría matemáticamente el ascenso a la división de honor juvenil así que muy importante este partido y que también yo creo que realza el trabajo que se viene realizando en este club de fútbol sala del municipio en cuanto a la base se refiere porque muchos de estos jugadores se han ido formando han llegado a esta categoría y tienen la oportunidad de lograr el ascenso a la división de honor juvenil una categoría como digo bastante siempre importante y sobre todo bonita para los chavales que tengan la oportunidad de jugarla la próxima temporada si se confirma este martes la victoria que daría el ascenso matemático a la división de honor juvenil nosotros hemos querido hacer una pequeña entrevista con el hombre del fútbol sala aquí en el municipio Xavi Aunión y esto nos ha comentado de este juvenil y de este partido que vuelvo a repetir se disputa este martes a partir de las 8 de la tarde en el pabellón de Elías Arguinei la verdad que no era nuestro objetivo tampoco ascender y estar tan arriba pero el equipo empezó a ganar partidos nos vimos siempre primero, segundo primero, segundo y bueno llegamos ahora a la última jornada dependiendo de nosotros si ganamos mañana al Gran Canaria pues ya automáticamente seríamos equipo de división de honor esto aparte ahora nos centramos en ese partido pero esto no es sino el resultado también imagino no sé cuántos jugadores de este juvenil han pasado por el resto de equipos es esa camada que ha venido creciendo y han llegado a este equipo Chávez en su gran mayoría sí, la mitad de los jugadores se llevan ya desde Alevina infantil en la base y después también se nota también que llevan dos años jugando con el segunda B y ahí entrenando con el equipo Xenio entonces ahí también están mejorando bastante y van un poquito más sobrados ya en esta categoría bueno, el partido este martes 8 de la tarde se recibe a una cadena importante como la de Gran Canaria buen partido bonito más allá de lo que se consiga o no yo creo que va a ser un buen día para ver el nivel del fútbol sala en Gran Canaria sí, porque a ver, en esta liga primero va el Basilea B que no puede ascender porque ya tienen el Basilea en edición honor y cuando vino aquí a jugar el pabellón se llenó fue un ambientazo que hubo algo increíble o sea, más gente que con el senior y esperemos mañana también que haya incluso más ambiente y sea una fiesta para el fútbol sala y que nuestro equipo pues siga jugando así y demuestre que merece subir en la penúltima jornada hay un punto de diferencia entre los dos equipos si se gana ya es definitivo si se empata puede también ser importante porque se dependería de sí mismo en esa última jornada ¿no? esas son las opciones sí, si ganamos ya matemáticamente subimos a división de honor faltando una jornada si empatamos seguimos dependiendo de nosotros pues deberíamos ya ganar en Barsequillo que es una salida complicada y si perdemos pues se nos complica más aún porque ellos jugarían en casa en la última jornada y no creo que perdonen oye, nada más que nada un llamamiento a la afición ¿no? a que no falle no sé habitualmente los que van a ver a este equipo entiendo que mucha gente joven pero bueno animar a todo el mundo a que se acerque a que vea buen fútbol sala y de paso pues animar a los chicos sí, porque digo que es un espectáculo siempre hay muchos goles es muy emocionante estos partidos juveniles este año la verdad entonces bueno tanto las redes sociales como por aquí pues hacemos un llamamiento a todo el mundo que quiera venir es a las 8 que tampoco es una mala hora son a las 9 y cuarto terminará el partido así que bueno espero que el pabellón se llene y que sea una fiesta pues nada muchísima suerte Xavi que vaya todo bien y a ver si dentro de poquito hablamos un poquito y hacemos balance de todo lo que está haciendo esta temporada ¿vale? Muchas gracias Alejandro saludo hasta luego bueno pues toda la suerte para el futsal Costa Mogán y solicitan el apoyo de ustedes de la afición para que no falten en este partido vamos con el baloncesto vamos con la liga endesa para destacar los resultados de una nueva jornada del club baloncesto Gran Canaria que eso sí cosechaba derrota jornada 31 Lenovo Tenerife 94 Manresa 83 Valencia 81 Andorra 76 Unicaja 72 Vasconia 73 Fuenlabrada 77 Betis 82 Barça 84 Burgos 69 Gran Canaria 84 Obregoan 86 Ucán Murcia 98 Obradoiro 80 Real Madrid 99 Juventud 89 y Casa de Montzaragoza 80 Bilbao Vázquez 82 La clasificación en la liga endesa está con el Barça líder con el segundo Real Madrid y el Gran Canaria ha salido ahora mismo de la zona de playoff está noveno el que se encuentra en esa zona instalado es el Lenovo Tenerife en la quinta plaza la próxima jornada en la liga endesa dejará estos partidos que son los siguientes con dos ya finalizados pero el resto que se va a disputar dos ya finalizados Bilbao 87 Lenovo 79 y Manresa 96 Betis 102 siempre hay partidos esta temporada con esto de las competiciones europeas y demás pues hay algunos enfrentamientos que se han adelantado quedan pendientes el Andorra Fuenlabrada Vasconia Zaragoza el Breogán Barça el Ucán Murcia Juventud el Gran Canaria Valencia el Burgos Unicaja y el Obradoiro Real Madrid y hablamos precisamente de este partido el Gran Canaria Valencia porque el Ayuntamiento de Mogán gracias a el Cabildo y al Club Baloncesto Gran Canaria pone a disposición de todos los que quieran del municipio acudir este próximo domingo 8 de mayo 12 de la mañana a ese partido entre el Club Baloncesto Gran Canaria y el Valencia Vázquez son 200 las invitaciones que tiene el Ayuntamiento de Mogán para repatir y para inscribirse pues lo tienen ahí tienen que realizarlo a través de ese correo inscripciones grancanariamogan arroba gmail punto com y en ese teléfono 660 097 546 para promocionar estas invitaciones esto nos apuntaba durante estas últimas horas el concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán Luis Becerra tenemos 200 entradas que nos ha dado el Granca para ir a disfrutar del próximo partido del domingo día 8 a las 12 de la mañana contra el Valencia Vázquez para posible promoción a los playoff en este caso pues esas 200 entradas las pueden solicitar a través del correo electrónico inscripciones grancamogan arroba gmail.com indicando una serie de datos como son nombre apellido número DNI si pueden por favor también ajuntar fotocopia al DNI número de teléfono de contacto y lo mismo pues con todos los acompañantes debemos tener los datos de todos los acompañantes para pues acercar estas 200 invitaciones de cortesía que notaba el Granca y de disfrutar de ese partido pues ya saben si quieren acudir a este partido de baloncesto pues esta es la manera en la que lo tienen que hacer con esas 200 invitaciones para pues las personas que sean residentes aquí en el municipio de Mogán hoy acabamos nuestro deportivo Mogán con un torneo mejor dicho con unas competiciones relacionadas con petanca que han tenido lugar este fin de semana en las instalaciones del club petanca el Carmen con buenas noticias porque el club petanca el Carmen en el campeonato de regional de tripleta se proclamaba campeón de Canarias en la final que disputaban frente al Timanfaya y bueno hay que felicitar ahí los tenemos a Pololo Gaumet y David que lograban como digo en este regional de tripleta ser campeones de Canarias ahí vemos también el podio de este campeonato de Canarias celebrado en las instalaciones del club petanca al Carmen que también acogía también el regional en categoría juveniles y que donde se veía un fin de semana como digo bastante bonito de esta disciplina deportiva con la felicitación al club petanca el Carmen que está haciendo una gran temporada y que este resultado del fin de semana no hace más que confirmarlo nos despedimos como siempre a ustedes nada gracias por la atención prestada ya saben que les seguimos contando lo más importante que nos vaya dejando el deporte en Mogán en nuestros informativos y nuestro espacio el Deportivo Mogán pues volverá en 7 días nada más pasen ustedes una feliz semana continúen aquí en Radio Televisión Mogán hasta la próxima adiós Música